¡Internacional! ¡Buenas! Buenas, Roxy, ¿cómo están por ahí? Bien, mi amor, ¿de dónde me hablas? De New Jersey. ¡Venga, New Jersey! Pero la cosa, ¿qué mal me pasa la rumanita es? ¿Que te cae mal? Espérate, espérate. Yo no soy un venao. Espérate, ¿pero por qué te cae mal, mi amor? Es demasiado alebreca. ¿Cómo que tú sientes que es muy alebreca? Sí, sí, sí. Mira, mi esposo es cubano. ¡Internacional! Perdona, tu esposo es cubano. Sí, y yo el otro día estaba moviendo por YouTube los mismos golpes y yo le decía a mi esposo, ¿qué es que tiene que ser así? ¿Qué es publicano? ¿Cómo es? Hay que llevar la harina, acuérdate. Hay que llevar la harina. Es celosa, no te arroja profesional. Pero el papel de ella es bailar. Lógico, parte de... Pero, mi amor... Lo primero que ella tiene que hacer es que bailar y después... Acuérdate que ella es bailarina de profesión. Dígame. Cancela. Ok, gracias. Espérate, espérate. Mi amor, fue que tu marido la vio mucho. No, no, nada que ver. No, nada que ver. Sí, yo creo que por ahí la son. Espérate, silencio. Habla, mi amor, habla. Si me puedes dejar hablar. Dale. Se está hablando. La hacedora del mejor... Esto ocurrió en el mismo golpe. ¿Tú te acuerdas de la que le dijo a... Tenía los pies grandes. ¿A quién? ¿Te acuerdas? Que mi honguito me comió. Perdón, que... Perdón, que no se oye bien. Que tú dices que tú fuiste el mejor ocurrido del mismo golpe. ¿Con qué historia? Sí, cuando dije que en esa época la primera dama, Michelle Obama, tenía los pies grandes. Ah, la que dice que Michelle Obama tenía los pies grandes. Ah, ok, o sea, que tú te comiste, tú te comiste a... No, 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 mi honguito me comió a mí defendiendo a la primera dama. Sí, a Michelle Obama, y tú, que tú dijiste que Michelle Obama era fea. Y que tenía los pies grandes, yo me acuerdo ese momento ocurrió. Ah, bueno. Con honguito. ¿Tú sabes que el honguito cogió un fuego grande también defendiendo a las cubanas una vez? Ay, 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 ay. Yo tenía muchos... Ah, pero con ahora otra vez. ¿Eh? Pero con ahora otra vez. Está bien, lo voy a poner ahora otra vez. Voy a poner... El de Michelle Obama. El de Michelle Obama, y cuando Ñonguito defendió a las cubanas. Que me dieron. Entonces, como a tu marido es un admirador de Lía, Lía te cae mal. Obligado. Que a Lebrecan. Le dijo a Lebrecan. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Tú, Mayer, tú quieres conocer. Tú que conoces. La puso deprisa. Ella conoce la idiosincrasia de la dominicana. No, no. De los dos. Del hombre y de la mujer. Porque o sea que Mayer y el abogado del diablo. Claro. Mayer, y que les haga algo, oye, va a Mayer a defender. Yo sé qué fue lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó? Ella estaba viendo el video, ¿verdad? Sí. Y él se quedó así mirándola. Callao. Y la cinturita iba para la izquierda, y él movía la cabeza para la izquierda, y ella movía para la derecha, y entonces ella... Mira eso. Mira lo que... Por eso es lo que trae Hochi a este programa. Mira eso. Lo de niño. Por eso fue que sacó a la otra. ¿Eh? Por eso. Y el hombre, a mí, al fin, ¿sabes lo que dijo? Exacto, ¿no? Yo no entiendo qué lo que Hochi está haciendo. De verdad que... Pero, de verdad que... El hombre, inteligente, lo que hace es acabar el producto. ¿Qué? ¡No! Claro. Pero entonces... No veo la necesidad. Pero entonces... Mira, mira, mira. Por eso no deja de mirar. Exacto. Mira, 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 mira. Pero entonces, pa' colmo, después, ella lo sorprendió a él mirándolo el video otra vez. Entonces, ahí fue que ella de verdad... Ahí fue. ¿Qué fue lo primero que yo dije cuando ella se quejó? ¿Qué dijo? Yo. Lo primero que yo dije. ¿Qué es el Instagram? ¿Indagran? Sí, de ella. De ella. De ella. Nadie que ande a un Mercedes por un Teta por un BM. Señores, pero yo me quedo mirándola a ella. Mira, dice Bueno y Cordero, se le vio el refajo a la doña que llamó. Claro. Claro. Envidiosa. 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 Te pago la luz, te pago el salón, te pago la casa, te pago el carro, te pago la cocina. Y entonces, envidiosa. Envidiosa. Mira cómo está ese panel. Coge llamados. El panel. Que está... Gracias. Gracias. Para que lo vean el video tú, tu marido y la familia. Vaya. Gracias por su cariño. Gracias por su cariño. Gracias por su cariño. ¿Sabes cómo va a quedar ella cuando ve el video de la cubana? ¿Cómo? Muerta. Gracias por su cariño. Gracias por sus llamadas. Descarto cariño y tantas llamadas. Se revienta el panel. Se revienta el panel. Se revienta el panel. Se revienta el panel. Esto ha corrido un fuego, esto ha corrido un fuego. También puede volver al Instagram. A la cosa gota bailando acá. A la cosa gota. Al esposo de la señora que llamó que no entre al Instagram del mismo golpe para que no ve el video de ella bailando ahora. Como ella no habló, le bailó. Ay mi amor, porque a veces la mejor respuesta es el silencio y el bailoteo. Aló, buenas. Buenas, Jochi. Un dato. Venga. Tú sabes que la hembra del venado no ve completamente ciega. Que la hembra del venado no ve. Sí. Sí, porque el venado se llama venado y la hembra venada. ¡Buenas! 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 Buenas. ¡Buenas! 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 ¡Buena, Jochi! ¡Buenas! ¡¿De dónde me hablas?! Desde el Bronx New York, Jochi. ¡Venga, Bronx! primeramente yo te voy a dar un dato sobre el venado pero a la señora que le llamó dígale que le saque que le saque licencia ese odio para que lo maneje que le saque licencia ese odio para que lo maneje lo va a chocar que a la señora que le saque licencia ese odio oye como se subió el video al interno del mismo golpe que le saque licencia ese odio para que lo maneje hay que manejar se rebosó de odio dice aquí en el insta como se subió el video se suben solo los videos un saludo muy especial para el oyente que dice que la cubana